en este pequeño vídeo estaremos hablando acerca de lo que es presión la presión la definimos como una fuerza que se ejerce sobre una superficie fuerza por unidad de área y únicamente estaremos utilizando el término de presión cuando dicha fuerza es ejercida por medio de un fluido pasemos a la presentación como se mencionó al inicio este vídeo se enfoca única y exclusivamente en la presión sin embargo en los vídeos que se vienen estaremos hablando sobre cómo podemos analizar las fuerzas que se aplican sobre un cuerpo rígido debido a un fluido ahora en lo que respecta a presión ya mencioné que la presión es la fuerza normal ejercida por un fluido por unidad de área y que hablamos de presión cuando esta fuerza es debido a un gas o un líquido es decir un fluido por lo tanto las unidades que estaremos observando cuando hablamos de presión son generalmente newton sobre metro cuadrado que dan lugar a el pascal una nueva unidad existen también otros tipos de unidades para la presión como puede ser el bar que es igual a 100 kilopascales o por qué no la atmósfera de presión que es igual a 101.3 25 kilopascales y que nos dice cuánto es el valor de la presión atmosférica cuando estamos al nivel del mar cuando hablamos de presión no existe únicamente una y podemos hablar de hasta tres diferentes tipos de presión primero hablaremos de lo que es la presión absoluta que es aquella que se mide con relación al vacío absoluto es decir a una presión igual a cero por otro lado tenemos lo que denominamos la presión manométrica que es aquella que nosotros vemos en la mayoría de los instrumentos para medir la presión estos instrumentos están calibrados para dar una medición de presión igual a cero en condiciones atmosféricas es decir cuando nosotros queremos medir la presión que tiene la llanta de nuestros coches por poner un ejemplo cuando tomamos el manómetro observamos que marca cero aún cuando nos encontramos bajo condiciones de presión atmosférica es decir el instrumento para medir la presión dice que tenemos una presión cero aún cuando la presión que nosotros sentimos es 101.3 25 kilopascales no es que esté mal está calibrado para eso finalmente podemos hablar de una presión de vacío y su definición sería que es aquella presión cuyo valor está por debajo de la presión atmosférica y estas presiones se miden con instrumentos que indican la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta que queremos medir es importante entonces saber diferenciar las tres diferentes tipos de presión con las cuales nos podemos enfrentar y a partir de las definiciones que acabamos de ver podemos escribir las ecuaciones tanto para la presión manométrica como para la presión de vacío la presión manométrica entonces sería igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica mientras que la presión de vacío sería igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta para terminar con este pequeño vídeo está el siguiente esquema del lado izquierdo vemos cómo es que se observa de manera esquemática que es una presión de vacío y nos enfocamos en los vectores podemos ver que efectivamente la presión de vacío es igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta del lado derecho podemos hacer el mismo análisis pero ahora con la presión manométrica si observamos los vectores estaríamos viendo que para obtener la magnitud de la presión manométrica necesitamos restarle a la presión absoluta la presión atmosférica con esto quiero concluir este pequeño vídeo sobre los diferentes tipos de presión conocer los diferentes tipos de presión y sus ecuaciones es de suma importancia para cuando se quiere hacer un análisis sobre la presión existente dentro de una tubería o dentro de un tanque presurizado por ejemplo los ejercicios que nos encontraremos más adelante pueden pedirnos la presión absoluta la presión manométrica la presión de vacío y ya depende de nosotros aplicar lo que hemos aprendido el día de hoy en el siguiente vídeo de lo que estaremos hablando es sobre cuáles son las ecuaciones mediante las cuales podemos determinar la presión que ejerce un fluido sobre una superficie pero eso será hasta el siguiente vídeo